Los padrinos y madrinas, recen por sus chiquitos, recen por ellos, ¿eh? Y cuando se va a ser besito, anímense a hablarles de Dios. Para eso, ese bendito álbum les puede servir mucho. Además tienen buenos fotógrafos, ¿eh? Que les puede sacar lindas fotografías. Unas diez fotografías bien hechas, pueden ser muy valiosas para la vida de estos chicos. Bueno, ahora los invito a todos ustedes que se pongan de pie. Joaquín, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! Bueno, Virgencita Negra, patrona de este lugar, venimos a presentarte a estos tres pequeños que acaban de ser bautizados, como lo fueron sus padres, como lo fueron sus abuelos. Bendícenos para que la familia pueda ingresar sanos, lindos y buenos, y sepan... Bendícenos para que la familia pueda ingresar sanos, lindos y buenos días. Bendícenos para que la familia pueda ingresar sanos. Bendícenos para que la familia pueda ingresar sanos. ¡Gracias! ¡Gracias!